You have me, give up games You want me, give up You want me, give up You see how 1, 2, 3, 4 Machando mi congo en un marador 1, 2, 3, 4 Salte de la que va pasando mi congo 1, 2, 3, 4 Machando la canta por marador 1, 2, 3, 4 Levanta la canta por mi con趣 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Gracias.